Producir forraje verde hidropónico es un proceso donde las semillas de gramíneas o leguminosas son germinadas en bandejas, sin suelo y bajo condiciones ambientales estrictamente controladas de luz, temperatura y humedad, por lo que se puede implementar en cualquier época del año y zona geográfica. Para obtener un buen forraje hidropónico, se requiere de un rango óptimo de temperatura entre 18 y 26 grados Celsius. Además, es necesaria una humedad relativa que se mantenga entre el 70 y 80% dentro del microclima, ya que niveles inferiores de humedad provocan disminución de la producción por deshidratación. Su ciclo de producción varía entre 7 y 14 días. Dentro de este lapso, la semilla germina y se convierte en un forraje suculento que alcanza los 25 centímetros de altura, con alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales. En la actualidad, esta técnica productiva es una alternativa altamente rentable para producir forraje a pequeña escala, por su eficiencia en generar un producto de calidad con alto rendimiento por unidad de superficie. Cada kilogramo de semilla puede generar entre 6 y 10 kilogramos de biomasa vegetal de alta calidad nutricional. El forraje verde hidropónico es una práctica que genera material vegetal rico en nutrientes. Este es usado para la alimentación de animales de interés productivo, como vacas, cabras, conejos, gallinas ponedoras y pollos de engorde. Agropedia, un contenido original de Agrotendencia TV.